Según el cronograma del gobierno, esta semana se presenta ponencia y se debate en plenaria la ley del presupuesto para saber en qué se va a invertir la platica de los colombianos. Agilicemos que vamos tarde. Ah no, es que al parecer se fueron de semana de receso estudiantil. ¿Cómo les parece? Ni Cámara ni Senado sitúa plenaria, solo unas comisiones van a trabajar. ¿Será que es que no les basta con cuatro meses de vacaciones que tienen? Mire, tienen tres meses finalizando el primer periodo legislativo del 16 de diciembre al 16 de marzo y luego otro mes del 20 de junio al 20 de julio. Sin duda, esta semana perezosa les saldrá caro a proyectos importantes que buscan precisamente reducirles las vacaciones a los congresistas. Es inaceptable que ni las plenarias del Senado y de la Cámara ni la mayoría de sus comisiones vayan a sesionar esta semana. Esto hace parte de esos privilegios que solo tienen los congresistas y de los cuales no gozan el resto de la ciudadanía, que hoy en día nos exigen funcionar de la misma forma que lo hacen ellos. Hacemos un llamado a estas mesas directivas para que cite a sesiones de plenaria esta semana de receso, ya que el Congreso de la República tiene un gran número de proyectos de ley represados. En todo caso, consultamos con las mesas directivas y nos dijeron que en época de virtualidad ellas pueden citar las sesiones incluso ocho horas antes. Estaremos pendientes a ver si se animan a trabajar esta semana los congresistas.